La región del Ixmo de Tehuantepec ocupa el segundo lugar estatal por el número de mujeres desaparecidas, así lo confirma un estudio presentado recientemente por Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca. El análisis de la organización parte de la estadística hemerográfica obtenida de la plataforma Violencia Feminicida Consorcio Oaxaca.org.mx. El periodo de estudio abarca lo que ha transcurrido del actual gobierno encabezado por Alejandro Muradino Josa del 1 de diciembre de 2016 al 15 de mayo de 2018. De esta forma, en los primeros 17.5 meses de la gestión del joven priista, en Oaxaca han desaparecido 228 mujeres, lo que significa un aumento del 585% respecto de todos los casos presentados en el anterior sexenio. Se logró que un juez vinculara a proceso a Humberto OEM como probable responsable del delito equiparado a la violación cometido en agravio de la menor de 5 años de edad en la región mixteca. Como probable responsable del delito equiparado a la violación cometido en agravio de una menor de 5 años en la mixteca. La investigación efectuada por la Fiscalía General del Estado logró establecer, mediante estudios periciales, entrevistas y diversas diligencias, que la niña había sido violada, así como la identidad del agresor. Una persona lesionada y daños materiales, aún por cuantificar, es el saldo del efecto de mar de fondo que se presentó desde la tarde de este lunes en la colonia Cuauhtémoc, perteneciente al municipio de San Mateo del Mar, en la zona Icots de Elitzmo de Tehuantepec. Hasta la tarde de este martes, el sitio permanecía monitoreado por instancias de los tres órdenes de gobierno, ya que la contingencia persiste en esta zona costera.